qué pasa gente una introducción cortica cortica mira que han pasado cosas muy raras cuando uno juega dvd y es que desde que hay bugs hay cosas muy extrañas hay trolls y killers que sólo te quieren hacer mierda y hacerte ver el infierno pero mira que hay cosas muy curiosas y es que en esta partida no la hemos pasado muy bien pero aunque te apuesto nunca has visto que reparen seis motores apuesto que no y si si déjalo en la caja en los comentarios a ver si estamos de acuerdo yo creo que después de esto el killer se la va a pensar bastante y va a decir pero como me repararon seis benditos motores son unas mierdas que no entiende por qué pasa pero la verdad es que son bien divertidas debe de su juego donde pueden pasar demasiadas cosas cuando tú menos te lo espera y es por eso que me gusta tanto me gusta que las partidas pueden ser muy raras puede ser que te revienten muy rápido que te rompan en 30 puede ser que tú lo revientes en 30 puede ser un empate puede que te la pases muy bien pueden haber troles y partidas totalmente surrealistas que ni entienden qué pasará o que te salga un hacker y te hagan para hablar a la en fin ya tú sabes te me cuido besito en esa frente cabezona gracias por ver mis vídeos de youtube apoyarme en twitch en tiktok y en estas vainas que estoy haciendo recuerda que si tienes comentarios déjalo en la cajita de comentarios por aquí abajo y eso me ayuda a hacer mejor estas cosas y que te dejo con el build del pasado chau chau este mapa es pequeñito relativamente pequeñito ojito es una espíritu ay ay qué golpe tan mentiroso y golpe tan mentiroso que me pegó va me pegó el golpe más mentiroso de la vida no me lo puedo ni creer no me lo puedo ni creer no me lo puedo ni creer qué pasa Lutz y ese milagro así está el motor acá aquí está el motor acá el espíritu va por allá arriba black eres un hijo de tu madre vale 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 ah ya vi la skin de la Jill ya vi la skin de la Jill Valentine que flagelante me está buscando me está buscando si yo cambio de plano vale 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 uy muy bien ahí viene ahí viene oye a mi si me pegaron unos golpes que yo no entiendo huevón a mi si me pegaron unos golpes que yo no entiendo papi vaya yo a pegar eso vaya yo a pegar eso no la pego nunca oye la pereza del que tienes tú del 14% del motor bastante bueno es bastante bueno para lupiar cerca al motor tiene gancho tiene gancho flagelante ese es que doloroso una hemorragia tiene de todo o sea tiene combo de flagelantes creo creo que tiene combo de flagelantes vale 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 ahí está brillándole la cara como la ves vale vale pero falta que tenga barbacoa y viene para acá barbacoa y viene para acá vale voy por allá voy por black voy voy ve vale voy le pasé por el ladito menos mal que le ya sé ya sé cómo es que se sabe cuando el espíritu está cerca es que suena como si se estuviera tirando un pedo la hija de madre era como fue algo así míralo a donde va allá le doy su zapotazo el lunes vamos a este motor aunque sabes una cosa hay que hacer no hay que hacer ese bueno no este nos sirve también hacerlo pero hay que hacer el que tiene unidad ya avanzada el que tiene unidad ya avanzada hay que hacerlo mira la jil ya va a terminar uy le vamos a hacer dos motores a la vez o qué ah pues porque estábamos los tres aquí a su mierda estábamos los tres acá juntos vibro corre vale 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 todo bien donde nos quedan los motores nos quedó uno arriba uno en el centro le quedó le quedó un semi-trillén ahí un semi-trillén vale a ver si viene para acá todo nice todo bien se fue para abajo cierto hay que meterle presión hay que meterle presión hay que meterle presión a las tres vale vale se fue se fue se fue se fue se fue sigo metiendo presión sigo metiendo presión acá alguien que rescate la jil por favor a la mierda nadie rescatará a la jil vale 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 todo bien ahí vale 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 Vale, vale, vale Ah, sí, lo que quiere pegar, ¿no? Lo que quiere pegar ¡Ay, me choqué! Me choqué, me choqué, me choqué, me choqué ¡Qué huevón! No puedo creerlo, vale Que lo estaba haciendo bien Mi motor aún no lo ha reventado, ¿eh? Bueno, apena lo va a reventar, apena lo va a reventar Pero el video está bastante avanzado, ¿eh? Marica, lo estaba haciendo Estaba haciendo bien, huevo, no lo puedo creer No lo puedo creer Antes de descolgarme toca el motor, ¿eh? Antes de descolgarme toca el motor Porque si no se va a seguir bajando mucho Yo tengo resiliencia, así que Yo tengo resiliencia Vamos a curar, vamos, vamos así Toca así porque tiene 3-gen, huevón Tiene prácticamente un, bueno, un semi-3-gen Porque están todos en línea Y como es un mapa chiquito La F-Mare le rinde A la F-Mare le rinde Bien, la Jill, ¿por qué sigue reparando? La Jill sigue reparando, ¿qué? ¿Qué mierda? ¿Está reparando Jill? ¿What? Vale, voy a abrir esta puerta Y lo terminó Vale, puerta de abajo Pobre Pain, hermano Se nos fue el Black Y si vos tenis botores, ¿sí? Ni idea cómo ¿Dónde está Jill? Ah, hola, Jill No, no, no 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 Pristo